¡Suscríbete! ¡Se rechaza! En dos tiempos el rebote le queda a la gente de Unión. Está controlando. Martín Rafael busca el área. Lo va a buscar a Quiroga. Aguanta su marca. Intentará llevárselo. Se apoya en Masilla. Viene el centro. Linda pelota al área. Se prepara Cabral. No llega a conectar. La busca Lehmann. Primero llega Vicetti. Le va a pegar el arco. Abre para Lehmann. Ante la marca de Barrientos. Lehmann le pega el arco. La pelota se va por arriba. Arranca los primeros aplausos por el intento. La pelota dividida. Le va a intentar sacar por la banda Libertad. El corte de Vargas. Vicetti que no puede controlar. Le queda Cerrudo. Le pega el arco. ¡Ruffini! 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 Tenía la garganta preparada para cantar. Un golazo. ¡Créame! Le pegó desde la casa. No dudó un segundo. Esa pelota se metía. ¡Créame! En el ángulo. Vamos a ver. Está en el área Rodríguez. Me parece que es Castellano. No, Castellano también. Bueno. En el centro. Al primer palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de unión! ¡Pelota quieta! Avisó con el tiro largo. Pero después en el córner el anticipo de Rodríguez. Deja sin chances a Ruffini. Llega primero Vargas para cortar antes que Eremann. La vuelca al área. El anticipo le queda allí a Grandi. Juega Grandi. Es abierto para Ponce. Va a pegarle al arco. Trababa y ganaba Mancilla. Se saca de encima. Un hombre le pega a Fernández. Busca el arco. Está Ruffinetti. Va a llegar Quiroga. Primero llegaba. Primero el jugador Barrientos para rechazar. Vamos a ver. Una nutrida barrera. Para darle con mucha rosca a Quiroga. Allá va Marcos. El disparo. Ruffinetti. 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 Las fotos de los arqueros van a dar que hablar. Porque la pelota se metía en el ángulo. El control de Vicetti es defectuoso. La termina perdiendo. Recupera Barrientos. Sale Unión ahora con la derecha por Alexander Ponce. La pone de primera para Rodríguez. Está habilitado. Va por el segundo. Unión va Rodríguez. Ruffini. Ruffini. Y Ruffini. Ruffini le ahoga el segundo. Unión estaba habilitadísimo. Buena pelota en la salida de Unión buscando esa contra. Sí, exactamente. Porque había quedado enganchado un defensor. Mano a mano con el arquero. Le quiso definir tres dedos al segundo palo. Muy bien el arquero de Libertad. Pelota de Quiroga. Viene el centro buscando el área. El rechazo del fondo de Unión. Intentaba Aleman. Sale Castellano que la puntea para que vaya Vargas. Exige Vargas. Va a sacarla hacia adelante Vargas. Me gusta esta. Allá va Vargas con tiempo, con espacio. Se cierra la gente de Libertad. Va Manuel buscando el disparo. Busca el perfil. Le pega al alco. Ruffini, palo. La va a buscar allí, Cerrudo. Cerrudo, Cerrudo. Vas a soñar con el gol de tu vida. Lo que era una jugada de riesgo y la posibilidad del empate de Libertad de la que especulábamos. Terminó en una contra que era cantado el segundo de Unión. Con tiro en el palo incluido y con una pelota servidísima para Cerrudo. Arranca entonces la segunda parte. Triberio, los hombres que tienen en el banco. Gratis en la baja Castellano. Castellano abre para Barreto. Levanta, limpia Terreno Unión que tiene la ventaja y controla el balón. Entrega, se encuentra con Castellano. Puede estar en el segundo. Suba Castellano, Ruffini, Rodríguez, gol. 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 De Unión en el amanecer del segundo tiempo. Se encontraron en tres cuartos de cancha. Cabeza levantada, el pase de Castellano para Rodríguez. Lo habilitaron, el disparo, el rebote de Ruffini. Y la entrada franca de Rodríguez para el doblete. La recuperan antes de que se vaya al lateral. Sigue Enzo Fernández, se mete al área. Él pega el primer palo, Ruffinetti. Ruffinetti la manda al córner. Vendrá el centro al área, la peina Mancilla. Llega Rafael. Gol. 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 Gol de libertad, Joaquín Cabral. Joaquín Cabral la peinaron. Apareció, la robó. Y el grito para sacarse la mufa del número nueve. A los nueve minutos de complemento, descuenta. Pelota del uno que apura la salida. Pelota larga para Cabral. Se prepara Hansen. Rechaza con golpe de cabeza. No se va demasiado lejos. La controla Marcos Quiroga. Va Marcos. La tiene. La pelota para Cabral. Va buscando el segundo. Cabral. Lo tocará abajo. Ay, 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 ay. Esa es para la polémica. Cabral no solamente iba de cara al gol, sino que si no estaba inhabilitado era penal de Ruffinetti. Y la posibilidad clarísima para el empate en casi 25. En filita están en el cuadro mayor, en la semiluna. Va Fernández, pelota, segundo palo, arriba, saltaba Quiroga, el cabezazo. Gol. 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 Gol de libertad. Gol de libertad. Marcos Quiroga. La va a meter unión. La busca el castellano. Señora, señores. Ha terminado el partido. ¡¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! Gracias.